Hola cripto amigos, hoy vamos a ver una nueva criptomoneda con la cual nos podemos hacer muy ricos pero tenemos que tener paciencia y mucho tiempo pero antes de empezar y cualquier cosa, les quiero decir que ya vamos con muy buen ritmo pero nos estamos estancando en los suscriptores a lo mejor porque no le he pedido tanto, pero por favor, si tienes la capacidad de apoyarme y suscribirte o dejar un like, eso me parece fantástico si quieres ver, termina de ver el video o no lo termines de ver pero si te gusta el contenido, dale un like y suscribirte para seguirme apoyando, eso me parece fantástico pues el día de hoy, ya para empezar, vamos a ver el oro el oro es una moneda dentro del juego de Albion Online en la cual sirve para comprar muchos objetos cosméticos y también para comprar el premio este oro va a tener y tiene tendencias alcistas y les voy a ir recapitulando año tras año como ha estado el oro a través del tiempo entre 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 y como van a ir viendo con las fotografías que les voy a ir poniendo de fondo el oro no ha perdido valor e inclusive se ha estado duplicando triplicando y cuadruplicando desde 2018 hasta 2022 en 2018 comprar un premio te valía menos de un millón e inclusive en temporadas muy altas un millón y cientos mil de siglo hoy el premio está en ocho millones seiscientos mil entonces en cuatro años ha pasado de menos de un millón a casi nueve millones y eso que no estamos en el invierno pasado cuando llegó a valer un solo premio doce millones de plata y hoy por qué les traigo esta recomendación de mercado que es la acumulación de oro porque el oro no va a perder valor con el tiempo al contrario el oro con el tiempo va a ser cada vez más caro comprar un premio va a ser cada vez más caro tener un premio tener una isla tener muchísimas cosas en un millón online va a ser cada día más caro y cada vez cuesta más he visto muchas quejas dentro de la comunidad que ya sacar dinero en algunas cosas es muy complicado pero el oro tiene una tendencia bajista que es la que queremos que aprovechar en este momento hace un mes y medio valía una pieza de oro cuatro mil cien de plata hoy al día de hoy catorce de enero dos mil veintidós una pieza de oro vale dos mil novecientos veinte de plata esto quiere decir que en tan solo en un mes y medio la pérdida que tiene el oro respecto a hace un mes y medio ha sido de mil doscientos de plata y mil doscientos de plata si tenemos muchísimo oro es millones de plata entonces mi recomendación en el mercado del día de hoy es la acumulación de oro no solo para comprar el premio no solo para tener más dinero y es un modo de ahorrar sino porque cuando termine esta temporada que termina más o menos en un mes un mes y medio va a haber una excesiva demanda de oro con la cual nos podemos aprovechar y en ese momento vender caro entonces vamos a empezar a acumular oro que está muy barato e incluso puede llegar el momento que tú digas yo no quiero vender el oro yo quiero mi premio pero no te va a valer doce millones de silver para cuando consigas ese silver sino que te valdría ocho millones porque tú a lo largo del tiempo fuiste acumulando oro para posteriormente comprarte el premio y eso me parece fantástico porque el oro no va a perder poder ni fuerza aunque todo se encarezca muchísimo mi recomendación personal es aguantar comprar y acumular muchísimo oro que está teniendo una tendencia bajista y cuando llegue a más de 3.900 que va a ser en un mes y medio o un mes vender volver a esperar a que baje a estos precios otro mesecito y todo el dinero que hayamos sacado cuando nosotros vendimos nuestro oro volvérselo a meter y acumular cada vez más sé que parece mucho choro para solo acumular 1 o 2 millones pero el oro no va a perder fuerza como hemos visto va a valer cada vez más si nosotros tuviéramos 3.000 de oro o un poco más de oro en 2018 ahorita tendríamos 8 millones cuando en aquel momento solo valía menos 2 millones entonces podrías acumular muchísimo 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 a lo mejor son condiciones económicas muy diferentes y por supuesto eso no lo niego pero la tendencia que tiene el oro a través del tiempo y con lo que les estoy mostrando es que el oro se va a hacer cada vez más caro y va a ser cada vez más difícil comprar un premio o diferentes otras cosas entonces esta es mi pequeña recomendación del día de hoy seguir viendo en cuanto está el precio del oro y aprovecharlo para posteriormente hacernos un poco más ricos espero de verdad que haya podido ser un poco claro porque este tema del oro al igual que las que tonedas a lo mejor empiezas a ser un poco confuso y digas bueno esto no me gusta tanto porque es esperar muchísimo tiempo pero es una manera muy buena de ahorrar e inclusive sacar algunos millones si tenemos la capacidad de hacer eso sin nada más que decir espero que puedan acumular oro todo este tiempo ya que está barato y posiblemente venderlo o comprarse su premio nos vemos en el próximo video hasta luego chau